Buenas tardes al mal tiempo, buena cara, vienen los muchachos de la mosca, darle un poco de alegría a esta torre gris, alegría con la mosca en un ratito en vivo. ¡Cantino, campeón de luz! Se prepara para el nuevo año de Mar del Fondo, nos muestra su cambio de luz y parece que se canta. ¡Es más, pecado nomás! Y aparte, Griselle, según las chicas que salieron de la casa, es la candidata a ganar. Hay una historia muy importante de vida de Griselle y hoy la vas a conocer. ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? ¡Bien! ¡Yo vengo bajando la escalera! ¡Hoy una reina! ¡Zurma Pagliad me enseña más de eso del arte de ser vedette! ¡Pidí consejos! ¡Ya yo no sé qué hacer! ¡Bajá, bajá querés! No, yo te dejo hablar. Vos sabés que a mí me gusta que vos hables, que te expreses con toda libertad. ¡Bien! Y yo tengo una frase acá que es un símbolo. ¡Y entro al cuadrilácero! ¡Bien! 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 No sé por qué te lo digo. Escuchenme una cosa. Cambio de look de Alejandro Fantino que arranca nuevamente con mar de fondo, pero antes acá. Siempre listo. ¿Qué está haciendo Alejandro Fantino? Es lo que todos queremos saber. Cambió el look. Ahora es un señor. Mirá cómo se viste. En un ratito nos vamos a enterar por qué Alejandro Fantino está acá y vestido así o disfrazado o no sé. Míralo. En un ratito. Cambio de look fue el fiel peruquero y viste cuando uno ya pasa los 30 años empieza a probar. Nada. Casi todo. No todo. Casi todo. ¿Qué vas a empezar a probar ahora a los 30? Color de pelo, por ejemplo. Color de pelo. No, eso es básicamente color de pelo. Básicamente. Y le dije, dejame blanco, blanco de cabeza. Blanco. Quiero hacer una especie de castelo de mar de fondo. ¿Y qué pasó? Y así quedé. Y mañana voy a seguir poniendo un poco más blancura. Estamos grabando la apertura de mar de fondo y es una onda mafiosa y no había mafioso con aro. Claro. Y con pelo. Muy demasiado modernoso este mafioso. Más que un mafioso es un narcotraficante de heroína de Nueva York. Claro. Pero igual la dibujamos. La quedó copada. ¿De qué te va la pistola en la mano? ¿Le podríamos decir a Suar que te convoque para alguna tira de esas que hace policial? Sí, sí. Un rocho en Sonamore que apriete a Rodríguez y le afane los silbatos. No queremos cambiar tanto porque la verdad que nos fue bien. Y queremos ir con la misma onda en el piso. Queremos quedarnos de risa ahí, disfrutarlo. Llegar... Este año yo voy a llegar un poco más temprano. Bien, bien, bien. Porque a veces la temporada de Mar del Plata está... Yo paré un montón de veces ahí esperándote y nunca llegabas, nunca llegabas. ¿A qué hora llegaba yo? Y vos llegabas 12 y cuarto. No, no, no. Este año iba a llegar 12 menos 10 y voy a estar. ¿Cuándo no tiene un espacio en televisión aviante? Porque está hecho la justa medida para el cable. Es un programa para el cable. Las cosas que decimos las podemos decir en Taze Sport. No las podríamos decir en un canal abierto. Me piden autógrafos. Sí, la verdad que sí. Tiene buena onda la gente conmigo. De verdad, ¿eh? Y sobre todo algunas chiquillas. Algunas chiquillas. No creo que a tu novio le guste lo de chiquillas. Todo bien. Pareja moderna. Libertad. Freedom. ¿Quién tenía hablar? Freedom. No, sí, este año. Este año me voy a casar. ¿Casas este año? A fin de año, cuando lleguemos ya a fin de año me voy a casar. ¿Qué sería eso? Vamos a 25. La pistola para mar de fondo. En esto va a consistir la apertura. Va a ser una apertura mafiosa. Él tiene dos. ¿Cuál te gusta más? ¿Una 38 o una 45? 35, gorda. Que no esconde. Yo me pregunto. Todo el éxito para Fantino y su gente. Anita Martínez. También hay otro chico que está con ellos que no recuerdo el nombre. Buena onda para Marlon. Pikachu. Pikachu. Gastón Recombro. Sí, Gastón Recombro. Muy divertido el programa, la verdad. Y aparte lo que tú tienes... Sí, bueno, ¿eh? Y con sorpresas pelo. Al aire. Ellos la pasan bien en cable. No, no, déjame en cable. Estoy tranquilo. Está muy bien. No hay nada. Está bueno. Bueno, escúcheme una cosita. ¿Qué escucho, Kika? Está hecha... Está hecha una manzana verde. No sé si fuera de Asia, pero... ¿Qué tendríamos a hablar de los poderes o qué? Fátima. Fátima te mira. Y te hago la ficha. ¿Esta? Por ejemplo, te digo ya. ¿Este qué? ¿Te hago qué? La ficha, la ficha, la ficha. Te hago la ficha. ¿La ficha? Sí, por ejemplo, te digo ya. A ver. Te casa este año Alejandro Fantino. Ah, qué malo. Acaba de decir él, eh. Que viva eso, dale. Perfecto. Pero te digo la consecuencia. Los domingos, en la diosa, las chicas estamos de duelo. Porque no va a ir más si está casada. Oh, mirá vos. Tiene una balonza por una estrella ahí. Pero mirá si la novia no sabía y los domingos... Y dice, no, yo los domingos preproduzco el programa de mañana. Claro, me voy a buscar dónde dar el chico. Esa información, pero recién con el diagnóstico... Una bromita. Sí, pero recién con la que te mandaste de... A fin de año, Fantino se casa. Y como allí la que dice, pasado mañana llueve, obvio que va a llover. Obvio que pasado mañana se casa. ¡Fátima, buenas tardes! Muy buenas tardes, chicos. Me encanta verlos así en Composé, naranja y azul. Les cuento que la temperatura en Buenos Aires de 21 grados dos décimas. El cielo está cubierto. En Mar del Plata, 22 grados dos décimas. El cielo está despejado. En Córdoba, 23 grados. El cielo está parcialmente cubierto. Y en Punta del Este, 25 grados ocho décimas. Y el cielo también está cubierto. La temperatura ya está lista. Te cuento el teléfono, que es el 499-1314. Y el e-mail, que es siempre listo en verano, arroba artear.com.ar. Y a ver esa peluquería, si tiene algunos chimentos buenos por hoy. ¿Cómo por hoy? A mí no me venga a bardear, porque usted con sus gustos, y Fantino, Fátima, mire. Deja mucha credencia de usted. No pude dormir, alguien durmió anoche. Sí, yo no tengo aire acondicionado. Cuatro de la mañana creo que me dormí. ¿Tanto? Y son los calores, ya no es en la época de los calores. Sí, ya está grande. Es ventilador. Es muy madura. Es muy madura. Bueno, escuchen una cosa. Usted demuestre las acusaciones en la relación de Fátima. Tire, porque ya hay un montón de decimientos. Usted cuenta acá en el segmento de peluquería. Sí. ¿Qué pasa? Lobo hombre en París tengo. Lobo hombre en París. Lobo hombre en París. El hombre lobo. Uno más. Que no viene a chocar la caja. Todo entra cualquiera acá. Sí, sí. Pues le tengo que hacer. No sé si afeitarlo, hacer un carré, teñirlo, alisarlo... El caballo. Pero tiene un problema hormonal este hombre. Tiene demasiado pelo en la caja. Mucha gente. No es el que fue a los de Susana Jiménez. Ah, el peruano. El peruano. Sí, pero a ella le pagaron... Ahí le pagaron, yo no. Está todo peludo, todo el cuerpo peludo, todo, todo, todo. Después muestra. Que es problema mal que se señala la gamba y no señala otra cosa. Bueno, demuestre. Lo vamos a dejar. Así tiene bastante laburo. Porque va a tener que hacer pelo y barba en todo el cuerpo. Se va, se va, se va. Se rasgó. Se escapó el lobo, sobre todo cuando hablamos de espilación. Se va, se va, se va. Se rasgó. Demuestre que usted como peluquero es un buen chimentero. Cuénteme el chimen de peluquería. Bueno, parece... ¿Vio la bruja blanca Curi? La gordita que se metió el aparato para bajar del... El futuro. El futuro. Parece que con la bola no le va bien. ¿Con qué bola? Con la bola, esa que te dice el futuro, que se equivoca todo. Ah, pensé que estabas hablando de problemas maritales. No, no, no. Con la bola parece que no le va muy bien, entonces ha decidido, entre otras cosas, quiere abrir bares en Miami, cafeterías, y estuve hablando con algunos conocidos empresarios para ver si se asocian y le dan una mano en todo esto. Y le dan bola. ¡Ah! Tengo alguien que está un poco peleado. Natalio Reiro. El propio chiste está buenísimo. Natalio Reiro, ¿la volveremos a ver el viernes en la especial de Viña o no? Ayer muy bueno estuvo el rey. Muy bueno, muy buen rey. Dieron que viene el conductor. ¡Ah! Los felicitos, los felicitos. Lo peinó usted, lo peinó usted. Mañana nuevo especial, con imágenes que no se emitieron. No es que vamos a repetir lo que hicimos. No, 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 no. Hubo muchas cosas importantes en el festival de Viña, y mañana otra edición especial, así que no te lo pierdas a las 10 de la noche, una vez que termina Son Amores, especial de Viña del Mar, para chuparse los dedos. Bueno, ahí parece que está un poco enojada Natalio Reiro, ¿por qué? Porque Natalio Reiro le hace la ropa a una diseñadora que se llama María Praio, que le hace esos cortes, esos vestidos varos. Pero en muchos reportajes Natalio Reiro dice que su ropa se la hace ella misma, y en una revista de esta semana de actualidad volvió a cometer lo mismo que acabo de decir. ¿Se la hace María Praio o se la hace María? Claro, así que chicas, por favor, amiguense, Natalia, vos también diseñás, haces tu ropa, pero no se peleen tanto, ¿ok? Tengo más información. A ver. Paulina Rubio, que estuvo acá con nosotros, arrasó con todo Buenos Aires, estuvo en Paso del Corta, arrasando en libros, ropa, de todo. De acá se fue a Punta del Este, al Conrad, donde tenía una presentación, y de Punta del Este se va al Festival de San Remo, donde va a participar en ese festival tan importante de la música. Sí, 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 si nos había comentado eso, no sabíamos porque había estado gastando tanta plata acá. Arrasó, arrasó con ropa, de todo. Creo que cobró en libros y ya se lo gastó acá. Muy bien. Bueno, jueguito para el hogar. Jueguito para el hogar, hoy lo puedo decir esto porque está mi abogado acá en el estudio, así que no voy a tener ningún tipo de problema. Hoy estoy protegido, hoy estoy protegido. A ver si adivinan quién es esta adorable criatura. Vamos a verlo. Ya sé. ¿Quién es este pibe? Marcelo Marcote. No es Marcelo Marcote. ¿Quién es este chico? Es Pablito Codevila. No es Pablito Codevila, tampoco es... Son Harrison. Harry Potter. Harry Potter es un Beatle, pero no es un Beatle, ahí más o menos tenía unos añitos. Paul McCartney este mero. No es McCartney, no es un Beatle, es argentino. ¿Quién es este chico? Vamos a una imagen un poco más avanzada. Alan Paul. El pelo siguió creciéndole a una velocidad, una velocidad poca a veces vista. ¿Quién es este muchacho? Mario Pergolini. No es Pergolini, pero se parece. Parece el Corcho Rodríguez, pero no. No es el Corcho Rodríguez. Ahí estaba... No es un humorista. Ni tu alzaza con peluca, Marcia. No es ni tu alzaza con peluca. Celusti. No, 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 no. Silvio Soldán. ¿Por qué? Por la peluca, no. Nunca tuvo el pelo tan largo. Este muchacho. ¿Quién es? Este talentoso. Ese señor que también llevó adelante la cultura en este país. Justo. Es amigo tuyo. Está de novio con una muy amiga. Ah, es el nombre de tu amiga. Pero sigue de novio. Esa mentira. ¿Pero es mentira esto? No, están de novio de verdad. Para mí es Rosarni. No. No, no están de novio de posta, de verdad. Este chico está de novio con una amiga de vero. Ese chico... Es Darío Lofertido. ¡Ah! Con esos pelos largos. Con esos pelos largos. Es una foto de Darío. Qué bien, Darío. Otro más que aparecía mucho. Y ahora no aparece nada. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Darío. ¿Qué? Te extrañamos, Darío. Bueno... Estarán buscando trabajo en algún lado. Estarán buscando trabajo. Sí, sí. Ay, llámenle y pásame chimento usted después. Qué difícil. Ahora no les cuento nada. Bueno, qué más, cuente, cuente algo más. Cuál era más iba a tener familia para estos días. ¿Y qué pasa? Bueno, el número se fue a hacer un monitoreo nuevamente al sanatorio y le dijeron, mira, como no tuviste ni el 25. Y el 27 ya, en cualquier momento, estás por parir. Así que Alejandro está. Que la lleva, que no la lleva. Que se asusta, que no se asusta. En cualquier momento va a parir a Tiziano. ¡Upa! Alguien que se quiere ir a Miami. Aclaremos, aclaremos que no se va a ningún lugar. Tiziano no es una ciudad. Va a parir a Tiziano. Significa va a tener un nene que le va a poner. Va a salir otro bebé. Tiziano, claro. Alguien que se quiere ir, pero no es como todo el mundo, como Gisela Barreto, que dice y no se va. Cortando cerebro. Salomón que se fueron los hermanos. Bueno, Flavia Palmiro, que está trabajando en este gran éxito, que es la de Yanola. Ajá. Que está participando en unos capítulos. ¿Dónde? Mandó, en este marido vas a domicilio. No sé cómo lo llaman. Ah, está todos ahí. Sí, hizo unos capítulos. Eh, ya mandó material a Miami. Al parecer quiere introducirse en Univision. Yo no sé si será fácil o no. Pero bueno, Flavia, te deseamos suerte. Eh, no sé qué va a pasar. Pero hay aparte de borrarlo con Yanola, porque se va a competir con él mismo. Por un lado el marido es domicilio, por otro lado en TVR. Sí, pero la televisora siempre es un éxito. Siempre te va bien a Flavia, así que felicidades. ¿Qué tenés por ahí vos? Ah, yo soy una loca de la guerra. Cuando traigo traigo cosas. Dale. ¿Sabés qué? Quiero volver a hacer artesanías con masillas. ¿En serio? ¿Quién lo dijo? ¿Perezelis? No, 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 no. Eh, Gloover. Marta Minujín. No, 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 no. Una chica, una chica... Federico, ¿quién me lo sacaste? Una chica mediática. Una chica mediática. Una chica mediática. Eh, Samantha Parzcat. Una grande. ¡Ay, ay, ay! ¡Adena! ¡Adena! Eh, no es Tamara, no es... ¡Ponela! ¡Magalín! ¡Magalín! Quiero volver a hacer artesanías con masillas. Nosotros también nos encantaría. Ahora, ustedes mientras miran esa foto, miren lo que ella dijo. ¿Qué dijo Magalín? Nací en una ciudad con Mari y he ido a la playa contadas veces. Porque me da vergüenza estar en malla. Con eso te digo todo. ¡Y están pelotas! ¡Están pelotas! ¡Póngala ahí la revista! ¡Póngala ahí! ¡Póngala ahí! ¡Póngala ahí! ¡Póngala ahí! ¡Póngala ahí! ¡Póngala ahí! ¡Impostora! Ahí está. ¡Impostora! ¡Póngala! ¡Póngala ahí! ¡Aplogá con el Fernando! ¡Pesclado! ¡Papá! ¡Papá! ¿La acuerdan lo que yo dije de Rodolfo Rani? ¡Que se la va las manos! ¡Uuuuuh! ¡Hay muchas cosas que le dice y después se escucha en otros programas! ¡La toma en otros programas! ¡Bueno! Si me hiciera que es buena información es que me pongo contento por eso. ¡Papá! 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 ¡Venís aquí! ¡Papá! 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 ¡Anoche! ¡Volví a salir! ¡Estoy a comer ahí! ¡Muy bueno! ¡Muy buen nivel! ¡Papá! ¿Papá! ¡Papá! ¿Papá! ¡No! ¡Yo pago! ¡Papá! ¡Papá! ¡Yo difícilmente pague! ¡Tienes razón! ¡Papá! ¡Un mantenido! Fui con una amiga y me encontré con María Rito. Y ayer en la producción estábamos hablando con María Rito y que no podía hacer nada. ¿Quién es María Rito? Una rubiesita, una rubiesita. Usted también es una gran impostora. Una rubiesita. ¿Cómo no la pasa? María Rito es así, pero está así, bien potentosa. Una petardo. Una petarda, una cosa por el estilo. ¿Y qué pasa con María Rito? Está muy bien. Ayer estábamos en la producción. Estamos todos muy inquietados. Queremos saber realmente qué pasa con María Rito. Usted está curioso. ¿Qué pasa con María Rito? Al parecer se operó las Lolas y dice que me sacó, pero yo la vi más grande. Bueno, tropezó donde se vivió en ese restaurante, pero por suerte María Rito, viví en una diosa, un lomazo. Ahí se sirvió un lomazo impresionante. Y ahí también hablando de mediáticos, de todo esto, de reality show, encontré a la cosmetóloga que estuvo en cualquier momento. La cosmetóloga de Expección Robinson. Levi, Carla Levi. Esa, estaba ahí muy bien acompañada por un muchacho tomando algo y estaba enfrente de ella. Bueno. Y qué más nada. Está chimosa esa que le ofrecino de la mesa. Claro. No me cuentan nada. Ah, tengo más chimento. Estaba el tipo, estaba el mozo. El mozo no sabés. Vino con la mano derecha, me trajo el morgue. No, no. No, no. Esta no puede desaparecer. La última. La última. Si usted me da un buen chimento, le prometo. Me lleva al living. Yo quiero ir al living. Va a tener otra. No quiero terminar en la peluquería. Otra aparición. Por favor. Un buen chimento. Todo el mundo habla de Aito, de Shakira, de Antonito, todo eso. Sí. Bueno, Aito está en este momento. No está en Miami con Gabriela Baca, la chica que quiere ser modelo. Actriz, hizo un book de fotos. Ya no están más en Miami. Se mudó, tomó un avión a Europa con Aito y está probando su otra vez si puede entrar ahí con su carrera. No, no, no. Por el espacio. No, no, así quiere ser la actriz. Qué suerte que tiene Antonito, qué suerte que tiene el otro hijo. Ninguno tiene problema de plata, ninguno tiene problema con la tarjeta, todos tienen efectivo para moverse. Disculpenme, pero me dijeron que a uno de los hijos de los presidentes en un mall, un shopping de Miami, en Val Harbour, los abucharon y el dueño les pidió que por favor no fue a más. Ay, se está haciendo un problema. No sé si se hace un problema. Pero las abuchean cada vez que entran ahí. ¿Sabes qué? Empieza mi casa, pero vas a en Miami. Tomate un vino y olvídate. Tomate un vino y olvídate. Vamos a Mendoza. Dale, claro. Me dedico, fue más o menos que la bodega donde encargó vino Máxima, mi amor. ¡Oh, bocas! ¡Fue el cultivo! Y acá estamos en uno de los cuarteles donde se cultiva la uva Pinot Noir. ¿Sabes qué se hace con esta uva? Se hizo el vino que utilizó Máxima Sorrilleta en su boda junto al príncipe Guillermo. Con un kilo de esta uva se hace una botella de vino. Cada botella de vino sale 50 dólares. Nos sentamos con Marcelo Casasa, que es el ingeniero agrónomo responsable de todo el viniedo que estamos viendo. Contanos, Marcelo, cómo hacemos para llegar a esta perfección, una uvita al lado de la otra. Bueno, bienvenidos a uno de los vineros de Salentown. Estamos en Finca del Portillo. ¿A cuántos metros estamos? Acá estamos a 1.100 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál es la altura ideal para sacar un buen vino? No, no, no hay, no hay. Depende del tipo de vino. Depende del tipo de vino, depende del tipo de suelo, depende del año, depende de la marcha climática. O sea que no se puede decir de dónde sacamos lo mejor. Y Marcelo, ¿cómo se hace la cosecha después? Para explicarlo un poquito, lo que nosotros hacemos para determinar cuándo cosechar es sacar la pulpa, ver un poquito el color que tiene. El enólogo, al ir probando la uva, va viendo si va a tener una materia prima de buen nivel o no. ¿Cómo se hace la recolección después? La cosecha, la gente, los cosechadores, vienen con tijeras, cortan la uva a mano, todo a mano. Todo a mano porque... Viene artesanal. Sin duda, lo recolectamos en caja, las cajas van a un camión y del camión a la uva. Bueno, Fede, en 15 días comienza la cosecha, siguen a preparando la tijerita. ¿Acá con la canasta? Venimos con la canasta y ayudamos con la bodega. Y estamos con Lita, que me contó que le gusta mucho el vino, Anita. Hace bien el vino, una copita de Cabernet Sauvignon, toda la noche viene bien para el colesterol. No, el blanco no te ve la cabeza en fin. No, el blanco no está. Super Lita hoy con consejo para mí. Comprar las cosas para los chicos. ¿Cómo van a encaminar ustedes? Está, hicimos buen ejercicio. Sí, la verdad que sí. Ahora, ¿empiezan las clases o no empiezan las clases? Mirá, esperemos que empiecen las clases. Por favor, hagan todo lo posible para que los chicos puedan ir al colegio, sobre todo en la parte que tiene que ver con el gobierno. Ponganse las pilas, porque si no educamos a los pibes, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el país que no nos merecemos. Y mirá cómo estamos, por no estar educados. Claro, hay algunos mal educados y a veces hay mal educados. Bueno, escúchame una cosalita. A la hora de ir al colegio, no solamente hay que, la madre tiene que comprar, porque se habla mucho de la canasta escolar, pero se habla del cuaderno, de la escuadra, del compás, del transportador, pero la pilcha también, ¿no puede ir? ¿Qué encontraste así? Bueno, mirá, encontré. Te voy a dar la opción económica y la opción de calidad. Yo me voy a parar y voy a ir mostrando. Está perfecto, yo me voy a correr un poquito para que lo ponga. Guardapolvito, mirá, tenemos un guardapolvito precioso, talle 6, lo encontré a 1.90, pero calidad como esa, 8 pesos para 6 años después. Perfecto, para 12 años, hasta 12 años, 13 pesos. Está bien, o sea, te repetimos, hay una opción muy barata que vale 1.90, ¿no? 1.90. 1.90. A mí te vamos a usar la placa también para que lo pongas. ¿Ves ahí tenés el guardapolvo? Talle 6, la opción más económica que hay, 1.90 como te decía Alita. Si vos querés algo de mayor calidad, de mayor duración, tenés 8 pesos con 90. Este, por ejemplo, la mamá lo lava y no tiene por qué plancharlo. Claro, perfecto. Y también había una pequeña diferencia con respecto al talle, vos sabés que no es un talle 6, que es chiquitito, es un talle 12 que es mucho más grande. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Tenemos la remerita. Una remera blanca, así como para ir al colegio, para hacer gimnasia. Y bueno, está esa, la opción económica, 1.40. Y la opción de calidad, que ya es muy buena, 1.90. No hay prácticamente diferencia. Esta costó 2 pesos. Está claro, 1.90. Entre 1.90 y 3 pesos, dijiste, ¿no? Sí, según las talles. Ahí estamos viendo nuevamente, tenés la remera de gimnasia para todos los talles. La más baratita, 1.49. Si querés algo de un poquito mejor calidad, que te dure un poquito más, tenés de 1.90 a 3.90, y estás viendo ya el precio de los buzos, talle 10 a 16. La opción más económica, 4.99, y tenés una opción de calidad, poquito más, mirá. Desde 4.50 hasta 7 pesos, y ya te lo va a mostrar Vero, el buzo. Mirá. Acá tenemos el bucito, para hacer gimnasia. Calentito. Divino, calentito. Resistente. Lavable. Lavable, tal, no se encoge, no pierda el color. Tenemos el pantaloncito. Sí, pantaloncito. Perfecto. Con bolsillito, para guardar. Muy bien, para ir a hacer alcohol, y no solamente... La suya va gratis. Y acá tenemos una remera, bueno, que no las vamos a mostrar, porque tienen marca, que esas costaron 4 pesos. Con estampado, todo eso, que tiene que ver con los ratoncitos, con el gatito. Y la mochila, que te encanta, Lita. La mochila ganga de Lita. 8, ¿cómo encurda? 8... Espérate que te encantamos. 8.90. 8.90. 8.90. 8.90, mirá que... Esa es muy bonita, ¿eh? Vamos a poner la placa y tenemos para recordar. Fíjate, pantalón jogging, la opción más económica, 3 pesitos. Uno de mejor calidad, un poquito más, 3.90. Las medias, por dos, por dos pares, no, por dos medias, porque obviamente, cada par de media vienen dos, y no, ¿qué hacemos, viste? Dos pares de media, la opción económica, 2 pesitos. Y la opción de un poquito mejor calidad, 2 pesos con 50. Y lo que te decía, Lita, una mochila, la opción más económica, 6 pesitos, pero la que nosotros te estábamos mostrando, 8.90. Muy bien, y ahora descalzo los chicos. Claro, eso te iba a preguntar. No, por supuesto. ¿Descalzo o no? No, pero mirá, anduve caminando y vi que está el precio bastante altito, entonces me fui al Mercado Central ayer con esta calor, chicos. Es calor, es calor, es calor, sí, a Dios mío. Con esta calor. Bueno, esto es de lo único que uno tiene culpa a los políticos, el calor. No, no pueden tener que ocupar todo. ¿Y qué conseguiste, caminando y caminando? Caminando, caminando conseguí desde 5.90, 6.90, en el paseo de compras. ¿Zapatos? ¿Zapatos para los chicos? ¿Zapatidos, zapatillas? Ah, zapatillas. Sí, así que vayan los chicos a mirar a las mamás, a mirar, porque es muy buen precio. ¿Conviene comprar barato o lo barato sale caro? Depende, a veces se liquidan cosas buenas, caras, porque necesitan la plata, ¿viste? En este momento ya es muy difícil hablar de eso, pero siempre hay que mirar la calidad para que te dure más. Hay otra cosa que les quería decir. Ay, trajo la calculadora. Trajo la calculadora. ¿Qué vas a hacer con la calculadora? Cuatro pesos, rapazes. ¿Cuatro pesos la calculadora? ¿Dónde la sacaste? ¿Listo? Está buenísima. ¿De qué andas, Menzi? Anda, 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 a luz eso, ni siquiera te pone plata de batería. No, pero la traje de propósito para que las chicas las tengan, los muchachos, y todo cuando van a comprar, y van haciendo las compras, y van sacando la cuentita. Claro. Así cuando van a la caja, no les cobran de más lo que... Ah, porque tienen razón, Lita, muchas veces en la góndola dice un peso, cuando llegas a la caja, ¿eh? San Boromón, San Trilulín, tiene otro peso. Y también hay cosas, te voy a pedir un consejo, porque muchos amigos míos me dijeron que van al supermercado, ven un precio, se llevan el producto, llegan a la caja, y le dicen, no, vale ocho con cuarenta, no, pero ahí decía dos con cincuenta. ¿Qué sucede en esa situación? ¿Hay que pagar el precio que está ahí? Señor, dejan el artículo y se mandan a la caja. Y se van, porque tengo una amiga, tengo una amiga que se planta y dice, mira, yo me di cuenta, hasta ahora no se dio cuenta nadie, yo me llevo esto con dos con cincuenta, a mí me lo he borrado con cincuenta, si no se entera todo el mundo y a todo el mundo lo vas a tener que cobrar con dos con cincuenta. Consumer, sin número, y el teléfono de la liga, que es, ahí está. Cuatro, tres, cuatro, dos, uno, nueve, seis, seis, o cero, cuatro, dos, dos. Muy bien, que llame por teléfono. Esto lo encuentran en la liga también, o sea, y en el mercado. Nosotros le pasamos donde se ven y todo. Pero, muy bien. Qué grande, Gita, servicio completo. Gracias, Gita. Servicio completo. ¿Se porta bien el marido, todo tranquilo? Está poniendo bien. Bien, bien. ¿Qué es eso? Son unos problemas que va a que te voy a contar, bueno. Te voy a contar una anécdota. A ver, dale. De Italia. No estaba en Italia comprando un par de zapatos. Sí. Nápoles. Por favor, los napolitanos. Sí, ¿qué pasó? Y costaba 500 liras. En el carpe. En el carpe. En el carpe. En el carpe no es nada ya. Entonces agarró el zapato y me dice, sí, pero uno solo, los dos mil liras. Mirá qué liquidación. Son unos fenómenos. El zapato solo me vendía. Claro. La que piola lo mejor. ¿Entendiste bien, Gita? No estaba medio chupeteada, ¿no? No, no, no. No, se habrá pasado un piquito. No había venido tomándome un pito antes. Está muy bien. Bueno, gracias, Gita, por estar aquí. Nos vamos a ir a la pausa en el próximo bloque. Mirá, te cuento lo que va a pasar en el programa de hoy. Entre tantas cosas, Zulma Fayad, bebé de aquella comediante, actriz, va a intentar seguir adelante con esta carrera que ella quiere emprender. Después detiene la altura. Pero déjese de molestarle. Están llenando la cabeza de pavadas y yo tengo el control. Es porque es la chista. Hugo también es así. ¿Viste? 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 ¿A Hugo te dejaría hacer a vos, bebé? Ay, no. No, yo no la quiero y yo tampoco soy el marido de ella. Y aparte, la mosca va a estar en vivo con nosotros. Así que no te lo fiaras, esto recién empieza. Vamos a la pausa. Asomate, fíjate que está muy feo el día. Y quédate ahí tranquilita, tranquilito, viendo siempre. Acá fue. Acá fue. Sí, yo he decidido enseñando Pepito el otro día, ¿eh? Vocalización. Ay, mamá, la cosa me está... Atramando. 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 Bueno, gente, ahora viene Zulma y le va a enseñar todo para hacer una bebida. Por favor, por favor. Pero vos, lo único que te digo es que a veces por... No alcanza con tener a los mejores maestros, ¿eh? ¿No? No, 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 a veces no alcanza. No, digamos, no tenés la seguridad absoluta. Vos planteas ese desafío de que ni hasta ni tu artaza no paro, que esto que lo otro. Sí. Una vez alguien te dice, vas a acomodar la gente, que se sienta. ¿Por qué me tirás, Mufa? No te tiro, Mufa, quiero que tengas los pies sobre la tierra. La rastra de ajo. Muchas gracias. Cuando lo dije, cuando lo dije, dije acá, estoy en una pavada. Ahí se dan cuenta lo mucho que sé y lo mucho que me importa todo el tema de esta brujería. Bueno, cariño, igual siempre nos mencionan con cariño. Bueno, vos sabés que cuando hacemos deporte, como te bañas en el vestuario, cuando te bañas en una pileta, te podés contagiar hombro. La cosa es terrible, contagiarse hongos no solo en los pies, porque uno piensa en los pies solamente. No, no, no. En cualquier parte del cuerpo te puede dar. Y esto es así. Los hongos atacan nuestro cuerpo y generan picazón, ardor y mal olor. Son realmente insoportables y muy desagradables. Pero no te preocupes, porque ahora tenés cinamida de conazol, que es un potente fungicida y antimicótico, que elimina los hongos rápidamente, estén donde estén. Y los tenés en tres presentaciones, crema, spray y polvo. Cinamida de conazol es un eficaz tratamiento contra los hongos que los destruye y evita su desarrollo. Perfecto. Y ahora también tenés cinamida pies, que es un potente antimicótico y está especialmente formulado para curar el pie de atleta y vencer el mal olor. Pregúntale a tu médico, pregúntale a tu dermatólogo. Seguramente, si tenés hongos, te va a recomendar cinamida o cinamida pies, ¿eh? Y lo encuentras únicamente en farmacias, como todo, medicamento de confianza. Así que sacarse el problema de los hongos, que parece un problema de... Me dijeron que, para no tienen algo para decirme a mí, algún consejo. Para mí fue una amiga, una amiga de la casa, vino... Sí, yo no lo sabía, la obra le dimos el libro por el diverso. Dijo que había sido la mejor nota que le habían hecho a lo largo del año. Ahora ya... Un año corto, un año corto. Mirá que tengo mi abogado, mi abogado también. ¿Tu abogado está acá también? Sí, sí. Y a ver, a ver qué dice, perdón. A ver cómo... Guarda. Pero, escuchame una cosa. Yo sé que tenés ganas de ser bebés. Pero bueno, lo único que te puedo decir, desde mi lugar, que era de mármol y ahora me hago la bebés. Pero no te creas que es tan fácil. Mirá, primero y principal, en el tamarín siempre tenés que tener dos pares de zapatos iguales por si te rompen el taco. Ojo. ¿Y vos ya te ves con eso? Mirá. Es muy pequeñito, te tenés que depilar cada tres días. No sé, pensalo. Igual viste que vos sos psicóloga, tenés otras cualidades. Yo sé que una mujer quiere ser bebés porque es como para sentirse realizada lo mejor, ¿no? Te subís arriba a un escenario, estás en el esplendor. Pero no estás. Te lo juro, por el perro en frente de casa. Pensalo bien. Panam, gracias, sos una reina, lo voy a pensar bien. Tengo en cuenta todo tu consejo de los zapatos, todo. Gracias. Ahora le damos un fuerte aplauso a Zulma Fallá. ¡Aplausos! 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 Yo hubiese dicho ese bicho que tú has dicho que han dicho que el bicho yo. Te han dicho que el bicho que chicho 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 que ha dicho. Vas. Vas bien, vas bien. Vas derecho. Vamos, vamos, pero. Zulma. ¿Qué, mi amor? Cambió el término vedette, ¿no? Antes para ser una vedette había que tener una serie de condiciones que dan la sensación de que ahora alcanza con ser una chica linda, simpática y mediática. En México llaman a las mediáticas y a las mujeres que se ponen poca ropa y dicen que son vedette encueratriz. 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 Es un término perfecto porque salen en cueros. Claro. Pero no están formadas para. Claro. ¿Antes qué necesitaba una vedette? ¿Cómo se llamaba a ser una vedette? Lo que necesitaba antes porque Nelly de Roca, por ejemplo, salía al escenario y decía aquí estoy yo y eran la reina Nelly de Roca. Claro. Y bueno, yo me formé no por pensando que iba a ser vedette. Mi madre, pobrecita, pensaba que yo iba a ser una Alicia Alonso, una gran bailarina clásica. Pobre madre, terminé en el Bataclan. Pero con ese lomo, una bailarina clásica, ¿qué vas a hacer? Pero me costaba, tenía algo que no me dejaba crecer. Me tiraba para. Los bailarines en vez de agarrarte de la cintura te miraban así, se quedaban mirando a la Zulma. Pero bueno, me formé, no por casualidad, me formé en la Escuela del Colón, me formé en la Escuela Nacional de Danza, me formé con Heddy Crilla, hice todo el curso de la Escuela de Arte Dramático. Pero mamá me formaba, ¿para qué? No sé. Y un día salí siendo vedette, que me gustó. Creo que en toda mujer hay una vedette un poco... Es sucia, se dice mucho. Dorminita. Que todas tienen una vedette. De jugar a ser vedette por un día. Esta propuesta tuya de hoy me parece de lo más... No, 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 no le tires mala onda, pobre Vero. Que no puedo. Que no le hace mal a nadie. Total, en un día, ¿qué puede preparar? No, pero no es un... Ni tu artaja le va a dar una patada en la encía que la... Pero yo te estoy alentando. ¿Vos te diste cuenta? Yo, protector bucal. ¿Vos te diste cuenta? Yo como te quiero, te lo fui diciendo bien, de a poquito. Yo te diste cuenta una patada en la encía. ¿En la encía? ¿Por eso, mamí? Un día chiquitito, un día llenito de leche, pobrecita. Bueno, igual, Zulma, Zulma, trabajaste en millones de lugares. Pero tenemos el matrimonio, es algo más, ya da más clases. Y yo soy una canchera. ¿Lo tenemos por ahí? ¿Lo tenemos? Vamos a mostrar, fíjate, esto es una verdadera vedette. Mirá. Esto es una verdadera vedette. Yo te muestro esta, mirá. Fíjate, mirá la cola que usaba. Mirá la cola que usaba. Y la cola que estoy hablando de la ropa. Vení acá, mi vida, que te muestro la revista que hicimos con Nélida Lobato, mi querida amiga. Esa es la foto. ¿Ves? Este final de esta revista, chicos, era al revés. No bajábamos la escalera. La subíamos con esa capa que mostró el santo hace un ratito. Acá, ahí está. El santo. ¿Le podés decir una cara de santo? Yo soy buenito, ¿viste? Ay, qué canoniza, viste. Yo soy tan bueno. Mirá esta, ¿ves? Esta es Nélida, y esta, por supuesto, quien te habla. Mirá la ropa, veros, que vos te vas a poner algo así después, ¿no? Pero yo quiero que lo hagas al revés. En vez de bajar la escalera, en esta revista nosotros, con esa capa que pesaba, no te puedo explicar, 20 kilos, entrábamos al escenario y subíamos la escalera, no la bajábamos. Yo te la subo, te la bajo. Ahí tenés una capa para enchufarte, todo bien, ¿sí? Bueno, ¿podemos verlo? ¿Tenemos lo que terminan? Para que empieces a ver así clases. ¿Qué es eso? Chicas, alegría, por favor ensayemos, pero con ganas. Sacando. Poniendo. Sacando. Poniendo. No. Con más ganas, con más pasión, con más lujuria. Hagan de cuenta que están en la City Porteña, no sé si lo vi, están en la City Porteña. Chicas, entiéndanme. Vamos a tener un éxito en Corrientes. Vamos a ir a Corrientes y San Martín. Corrientes y Reconquista. Corrientes y Floridad. ¡Ay, qué añoranza! ¡Añoro estar otra vez en la calle, Corrientes! Chicas, vamos. Poniendo. Sacando. Poniendo. Sacando. ¿Qué es esto, Lulu? Poner arbolitos femeninos, Roque. ¿Arbolitos? Sí, porque es que llaman la atención y no sabés todo lo que hay. Hay más. Hay muchísimo más. ¿Vos no sabés que yo soy una cajita de sorpresas, Roque? Chicas divinas, una sonrisita de oreja a oreja. A ver, esos dientitos. Bien. Cuando diga tres. Una, dos, tres. ¡Compro ochocientos! ¡Vendo novecientos cincuenta! Y hay más todavía, mi querido Roque. ¿Más? Sí, mucho más. Por ejemplo, los dólares comunes están de aquí para Ribeño. Y los otros, digamos, los dólares especiales, de aquí para abajo. Chicas, no me faltan. ¡Qué bueno! Hace diez años las cosas no han cambiado demasiado. En vez de ser ochocientos, sobre dos con veinte, dos con veinticinco. Y de aquí para Bajeño, digamos. De ahí para Bajeño. ¿Vos sabés que eso fue hecho en esta casa? Porque estuvimos en Canal 13. La última vez que hicimos Matri ahí, ya se llama más o menos diez años que lo hicimos. Y no cambió nada. No, no cambió nada. No, yo creo que cuando vos disfrutabas qué diferencia hay, que a lo mejor nos formábamos de otra manera. Las cosas cambian, todo cambia. Hay una amiga mía que dice, este mundo ya no es más mi mundo. No se puede adaptar. Pero yo creo que el que no se adapta no puede seguir disfrutando de la vida. Porque todo evoluciona. Y hablando de evolución. ¿Vos qué? Ahí medio chateño. Ya vengo chata, vengo muy chata. ¿Qué puedo hacer? Yo no llego para... No, la escuela no la ve onda, pulo sartenazo. Lo veo con forma. ¿Cuál es el pulo sartenazo? Es un chato. Es un chato, ¿viste? Ahí ya le veo colita. El otro día te vi bajar la escalera reboleando las chauchas así muy mal. Verónica, ¿qué pasó? Te vengo... Me dejé llevar, me dejé llevar. ¿Y ahora qué? Estaba mal medicada ese día. Ahora practiqué. Todo mi edificio... Yo bajo la escalera, subo y bajo. No uso más en la escalera. Pero es que no es subir o bajar solamente una escalera. Tenés que hablar bien. Que sea claro lo que decís. Porque aunque te pongan un micrófono, si no tenés buena adicción, ¿cómo te escucha el hombre de la última fila? También tiene derecho, aparte de ver un buen par. ¿O no? Medias. ¿Para levantar? Calada. Calada. Ah, esas son las mejores. Estaba a necesitar medio kilo de pancho en cada zamacuaje. Sí, media. Tráeme los cosos. ¿No tenés algo así profesional? ¿Con qué resina? ¿En qué le ponen? ¿Tenés que...? Y sí, es pancho. Es pancho. Es como, no, ese es un globito, mamita. Me parece que estás confundiendo todo últimamente. Un pancho. Pero un pancho te la revienta. ¿De qué? No, mi vida. Se le encapsuló, pobre. Estas eran las de Giselle Rimo, lo que más de... Ah, de Giselle Rimo, que la tenga en su santa gloria. Mamita, ¿sabés qué es un pancho? Como goma pluma. Goma pluma, perfecto. He hecho como una empanada salteña sin grasa, puesta aquí del costa de ti, levanta el teto. Ah, mirá cómo me quedó a mí ahí. ¡Ah! Perfecto. Entonces, media de... Yo no era modero pancho, porque si no me quedaba ahogada como con papera. Entonces, el pancho, la calada y el... ¿Cómo llamaba el otro pan? El eliz. No, no, ese que después ibas a nombrar no se le llamaba así. Estas son las guarangas ahora que... Ah, ¿en serio? No, no, asqueroso. Es que es una asquerosidad. ¿Cómo se le llama? No hay nada más aburrido que ese tajo. Bueno, la verdad que no sé, yo me divierto bastante, pero... ¿De qué estabas hablando? De eso que vos decías. Del slip. Ah, no, yo pensé de otra cosa. Estás hecho un asqueroso y ya no te van a canonizar. Dice que no es tan asqueroso. Es un asqueroso al final. Bueno, así que es un slip. Eso es un slip, es un triángulo. El triángulo de las balbundas. Dice que abrocha así como... Pero me decepcionaste, yo te quería ver vestida de bataclana. Con, con... Eso. No, 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 no. Este me tengo así. Bueno, ponete el pendorcho en la cabeza, ponete la capa, subí la escalera. ¿Cómo se lleva ese cajero? A ver, ponételo. ¿Tiene alguna técnica en particular? Muy bien. Eso, yo he cansado de eso, si era un caballo todo hecho en metal, que pesaba como 25 kilos. Eso es así, y ahora va a subir Verónica a la escalera, porque ya tenemos que redondear esta nota que no da para más. Vamos subiendo la escalera, mi querida Vero. No, esto olvidátelo, esto olvidátelo. ¿Voy subiendo? Subís. Hay que subir. Subís. Despacito, no así como una yegua. Despacito. Subís despacito, te das vuelta. ¿Y qué tenés que pedir cuando te das vuelta? ¡Quiero mi dinero! No, pero esa es una prostituta, entendiste mal, Vero. Y yo vi todo el arbolito, todo. No, eso era un, ves que no te adaptás, era un sketch, mamita. ¿Y qué hago ahora? Te das vuelta muy despacito y cuando llegás a casa es para que te aplaudan. Ah, ese es el momento en el que la gente tiene que aplaudir. Claro, date vuelta, Vero, bravo, Vero. Buen saludo final, ¿cómo hago? Se la acrediten. Buen saludo final. Buen saludo final. ¿Vos sabés qué está jodiendo, jodiendo? A lo mejor se va a trabajar con ellos. ¿Viste? Eso sería lo peor. ¿Y me vas a... ¿Lo peor? Sería lo peor porque si la podemos hacer en un día o en tres días, ¿qué nos queda a las verdaderas profesionales? Es verdad. Morirnos. No, no digas eso. ¿A ella qué le conviene? ¿Salir última, salir primera? Última. Última. Siempre última. Me gusta el lomito que tiene. ¿Viste, Beatriz? Que a ver, darte vuelta, Dorota. Es con pedido chiquita, pero con pedido ahora. No, no, era medio sartenazo, ¿eh? En cámara confunde. No, 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 el pantalón que no me favorece. Este es más. Bueno, cambiando el pantalón. Después te lo muestro. Cambiando el pantalón. Marquesina, ¿qué hacemos? ¿Izquierda, derecha? ¿Izquierda? ¿Y si no, Molino? Si va con otra, por ejemplo, si va con la Pradón. Sí. Molino, que me cambia un día uno. Claro, va dando vuelta el Molino y Verónica Pradón. No sabemos quién está elegida. Como rotativo. Y eso de decir, por ejemplo, Verónica Pradón, Alejandra Lozano. Eso no es lo mismo. Eso no es lo mismo. Ya han cambiado los dos. Bueno, tengo unas opciones para la marquesina. A ver, dale. Danos una mano para elegir la foto. Esa. ¡Upa! Esa que te parece. ¿Qué chanchas sos? ¿Qué chanchas sos? ¿Es trucada esta foto que la sacaste vos? ¿Es trucada? No, creo que ya sea... A ver, la otra. Y tenemos otra, ¿no? Para ver. Esa es una. Fíjense que sonriente, cómo está. Me estás tapando. ¿Y la otra? No, no, no. Seguimos de la foto más. Esa, tenemos otra opción. Plan B. ¡Upa! Esa me gusta más. Fíjate los glúteos. ¡Ay, mi opinión! Hay una silicona corrida. ¿Eso es una silicona? Me parece que sí. Me dicen que la retocaran. Y aparte parece una jorobada de colita. Entonces esa no, la otra. Esa es así como una puntita. No, las dos. Las dos puntitas tienes. Muy silicona. Se me bajó el pancho de la teta. La mejor es la primera. Sí, la mejor es la primera. Verónica, mamita, mi vida, tú es una diosa. Gracias. ¿Seguís con... Estás haciendo tu programa de radio? Radio, radio. Volvemos en abril. Este, lo mejor, ¿eh? No te olvides de la dicción. María Chucena te llamaba su choza. Vino un techado y le dijo, ¿qué te echas María Chucena? No te echo mi choza ni te echo la jena. Yo te echo la choza de María Chucena. ¿Está claro? No, no. No, 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 no. Le van a pegar una patana encima, ¿no? Vos sos otro chanchito, ¿eh? El cámara se iba a canal. Te retiro lo dicho. Vamos con Fátima que yo me quedo con tu vida. Pero yo te tengo fe y aunque pasen 30 años más y vos sigas practicando, te juro que tenés posibilidades. Porque mira, según en un estudio realizado en Italia, uno de cada dos jóvenes prefiere una mujer madura a una de su edad. La fascinación por las maduras se debe a su experiencia, dice, el 30%. Por la comprensión, el 25%. Por la seguridad que inspiran, el 20%. Pero también por el irresistible sex appeal unido a la admiración intelectual que tienen. Así que, Vero, quédate re tranquila que vos vas a gustar siempre. Aunque te dure 30 años, Cervédez. Después tenés que practicar con actriz porno y esas cosas tenés que ir innovando. A mí me parece que quedaría divina un par de cirugías. La gente de promociones, es una promoción divina que se la conté ahora que no la vio. Donde habla de la pareja del verano, nosotros dos. Muy creativos, los chicos están haciendo las promociones divinas de Mariana, de Grandiosos, de todos los programas. Y me encantó la nuestra. ¡Vamos todavía! ¡Vamos todavía! ¡Muy bien! Bueno, escúchame una cosa. Siempre te lo digo. Vos te despertás, así, 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 así. ¡Qué mal que dormí! ¡Me duele la espalda! ¡Me duele el cuello! Tenés dolores de espalda, tenés nudos en el cuello, no soportás más. ¿Sabes lo que tenés que hacer? Tenés que usar Salicrem con Benzocaina. La crema de satanudos que te va a calmar todo ese dolor que ya no aguantás más. Así es, porque el dolor muscular te deja duro y no te podés mover, no podés hacer nada. Pero con un buen masaje con Salicrem se termina toda esta historia y te pones en movimiento otra vez. Y hay que tener mucho cuidado con el uso de productos veterinarios. A veces te dicen, no, usa esta cremita que no sé qué. No, son muy peligrosos para las personas y aparte tienen un olor desagradable. Salicrem con Benzocaina no mancha la ropa, no te deja olor, como suele pasar con otros productos. ¡Salí con Salicrem! ¡Salí todo el dolor! Claro, preguntar a tu médico seguramente te lo va a recomendar y lo vas a encontrar únicamente en farmacias como todo medicamento de confianza. Hoy tenemos un invitado distinto, un invitado distinto. Lo vas a conocer, vas a conocer un perfil completamente lo opuesto de lo que se muestra de él habitualmente en los medios. Te voy a dar una pista, por ejemplo. Estuvo preso un mes por prometer casamiento a la hija del comisario y no cumplir con la promesa. Luego le inició juicio al Estado y lo ganó. Es el único caso en la historia. Te cuento que es chileno. Llegó al país donde tenía cuatro años junto a sus padres y tres hermanas. Y vivió desde los siete años en un asilo en la localidad de Bursaco cuando su mamá los abandonó. Vamos a estar hablando con él. Ya está sentado en el living. Todavía no te dije quién es. Vamos a conocer cosas de su infancia. Para entenderlo un poquito mejor. Hoy vamos a hablar de Jacobo Winograd. Y con... Jacobo Winograd sufrió el abandono de sus padres cuando apenas tenía seis años. Yo no sé si tu infancia, pero... Lo que recuerdo muy vagamente, tenía hasta los seis, cinco años y medio y vi en Chile. Tres hermanas mujeres. Mi mamá y mi papá. Recuerdo que siempre se me preguntaba a mi mamá, después de muchos años cuando ya la mamá era grande, que una vez mi mamá llovía y estábamos en una casa grande con jardín y espejos, vidrios. Y llovía y el agua pegaba y mi mamá se... Me recuerdo como algo muy lejano, que se pegaba la casa contra el vidrio. Y le pregunté un día a mi mamá por qué, y me contó que era... Veía a los nazis, además tuvo un campo de concentración. Parecía que la lluvia y los virus le traían un recuerdo. Se cortó un día las manos, las venas. En Chile estábamos un poco bien. Después a mi padre le fue muy mal. Se cayó económicamente. Cuando venimos a la Argentina, nos anclamos en Mataderos, en mi querido barrio, en el mejor barrio del mundo. Yo amo Mataderos. A los seis años ya empieza la historia más negra y más triste. Se pierde el entorno familiar. Ahí no hay más comida de domingo, los ravioles. Ahí no hay más amor. Porque mi padre tiene que ir a Chile en un viaje relámpico, que lo llaman. Y me encuentro de golpe, a los cinco meses, que me dejan en un asilo en Bursaco, que pertenece a la AMIA. Un asilo de ancianos adelante y niños atrás. Mi madre en una especie de cajón, con una carta. Y a mis hermanas en el colegio, en Arevalo y Villanueva, creo que es Belgrano, en el colegio de mujeres, también perteneciendo a la AMIA. Ahí empieza algo muy triste, que vivir en un asilo, aunque era lindo, porque no me faltaba nada. Pero era muy triste, muy doloroso. Jacobo, desde chico, era muy travieso. Vivía frente al taller mecánico, de la esquina. Y claro, lo conocía porque venía todas las noches, a la mañana temprano, se supone, andaba a noche por ahí de Garufa, y venía a la noche, a la mañana temprano. Claro, y el viejo lo esperaba, y digo, ¿qué andaba haciendo? Claro, Garufiando. Y se ponía en la esquina con el viejo discutiendo, porque el viejo era vendedor ambulante, se arrebuscaba. Era medio rebelde, medio trasnochador. Bueno, eso, digamos, como todo chico de barrio, digamos, dedicado a la manga. Una vez vino un taxi, lo dejó en la esquina, él agarró el taxi, el taxi me quedó esperando, él había salto por atrás y se había ido a la miércoles, sin pagar el taxi. ¡Bienvenidos a todo! Hola, Verónica. Hola, ¿qué estabas contando cuando veíamos el informe? No, creía que pensé que iban a poner cuando estuve con la condesa Chichicó. Eugenia Chichicó. Acá en el canal, con Federico Klein, fue muy divertido, se me cayó la comida, lo divertimos mucho. ¿Sos así o te haces el Jacobo Winora del personaje televisivo? Soy así, lo que pasa es que cuando aparecí en la televisión, porque yo no soy en los medios de hace, ni Verónica, yo no soy. ¿Y cómo fue que apareciste en la tele? Bueno, nada. ¿Con el tema de Beatriz Salomón fue ahí? No, anterior, la gente cree que por Beatriz Salomón no fue el caso Cópura, no, no. No, cuando Jorge Quimbor debuta en la Noticia Rebelde con Nicolás Repeto, yo me hacía nota por el casino, cuando yo salté la banca. Cuando saltaste la banca. Fernando Bravo y Néstor Ibarra en el viejo Canal 11. Sí. Yo me hacía muchas notas por la empresa en el Sheraton, por muchos romances de modelos que salí yo. Ajá. Yo tuve parejas muy famosas. Y bueno, tuve una vida agitada. ¿Cuántas veces hiciste saltar la banca? Cuatro veces. Cuatro veces. No, la aconsejo no es para nadie porque no se le puede ganar, fue una casualidad. De enero a enero, la plata del banquero. Pero no había azar, nunca reglaste algo con nadie para ganar, fue azar. Verónica, el que inventó la rueda se pegó un tiro. Es imposible ganarle, es azar. La periodista salta. Yo tuve la suerte de agarrar 20 terceras con 30 personas. Jugaba en equipo. Cuando me echaron al casino, juego de arriba de un árbol, mando gente a jugar con un wiki-toki. Maestro. Salió gente en todos lados. Y después me echaron la municipalidad de la vereda y no pude jugar más. ¿Y qué órdenes dabas por el wiki-toki? Que jugaran en la mosca, mosca es un número, el 32, yo jugaba tercera. Y hoy viene la mosca, mirá. Yo nunca le saqué una ficha ni siquiera a los tragamonedes. El tipo que saca hasta cuatro. Cuatro. Fui un jugador muy compulsivo. ¿Y el jugador por intuición o se hizo? Cuatro, tercera docena. El casino en un momento dado era para mí y mi vida. Me gustaba más que una mujer, más que el sexo, más que nada. ¿Y te curaste de esa confusión? Cuando nació mi hija, no jugué nunca más. Rosarena te curó de la convulsión al juego. Juego con ella, a ver, Bugs Bunny, Pato Luca, Pokerman. Pokémon. Pokémon es una mezcla de Pokémon y Superman. O capaz que es un superhéroe porque él te dice las cosas y después termina pasando. Se viene Pokerman, ¿eh? Estén atentos, desde el momento viene el dibujito de Pokerman. Mi hija me cambió, mi hija es mi Dios, mi hija es mi Maradona. Mi hija es el aire del respiro. Mi hija es todo, Horacio, de verdad. Vivo por y para mi hija. ¿Y tenés cosas de las cuales te arrepentís? Sí. De verdad, una imagen quizá en televisión de que soy agresivo, cuando yo no soy agresivo, cuando me buscan me encuentran. Ajá. Haber pegado a trompada en televisión. Pero cuando yo pegué, pegué contra un violador de menores, que le habían dado la libertad y lo defendían, contra un nazi, los obvios, contra un represor como el turco Julián. Lo reconozco, pero me arrepiento, pero... Bueno, hay que hacerlo en televisión, porque hay mucha gente mirando. Pero cuando veo un nazi, o cuando fui a Chile, que fui invitado al programa P.A.P.A., ustedes a lo mejor no lo saben, viaje con Raquel Manchini, Pedro Cancuro, hace un año y pico, yo hablé muy mal de Pinochet en Chile, y yo soy chileno, por eso. Sí. Y dije, ¿cómo mis hermanos podían querer un chacal y una basura como Pinochet? Y tuve problemas. Casi nada, vengo dentro de un cajón. Pero sentí decirlo, porque tenía dolor. ¿Siempre fuiste así de decir lo que se te cruza en el borlamente, de no filtrar, de decir lo que pensás de la gente? Te doy mi palabra, el honor que sí, nunca hice lobby, no operé para nadie, por eso me han sacado muchas veces, no quieren que esté en la televisión, de verdad, Horacio. Pero yo no me... Yo a veces me duele ver la realidad que vemos como vos. Yo te he visto, Horacio, oigo el problema de ustedes. La bronca que tenés a veces en tu cara, se transforma a vos también, Verónica, cuando ves la gente, los chicos hemofílicos, cuando ves que falta insulina, que especulan, que la gente golpea a los bancos, que les confiscaron los bienes. ¿No te duele, Horacio? ¿No te duele, Verónica? A mí también me duele. Amo este país, aunque no sea argentino. Mi hija es argentina. Estoy luchando por el futuro de mi hija, como todos los papás y mamás, que luchan hoy y no saben dónde están parados. Y me duele. Horacio, querido, me duele. Me duele ver que tenemos el mejor país del mundo, que tenemos los cuatro climas, que tenemos campo, carne, tenemos leche, y que estemos tan mal. Sí, seguro. El otro día yo leí en la cama, pero quiero contar como una anécdota. Cuando de repente vi que en España, y le agradezco a los españoles y a la comunidad española, sí, pero que el lema era Argentina nos duele. Necesitamos mendigar nosotros. ¿Qué han hecho con nosotros? Ese es el dolor mío. Y si tengo acceso a una cámara, porque yo soy un tipo común, yo no tengo tu pinta, no soy modelo, no soy galán. Y si será matagalán igual, ¿eh? No soy actor. Ni yo sé quién soy. Entonces aparezco en los medios. Ah, bueno, ya tenemos un problema. Si vos no sabés quién sos, ¿cómo le explicamos a la gente que es Jacobo? ¿A qué te dedicas vos, Jacobo? ¿Quién sos, Jacobo? ¿Quién sos? Con la verdad, de eso se trata, ¿no? ¿Quién sos? Yo soy una persona que fui muy pobre de chico, desde Chile a los cinco años, como dice el informe. Mi mamá era una mujer que estuvo en un campo de concentración, estuvo en Auschwitz, presa, mi papá en el gueto de Varsovia, se escaparon del bastardo y la basura de Nazi, de Hitler, se fueron a Chile, se casaron y tuvieron cuatro hijos. De Chile vinimos a la Argentina porque cuando teníamos solo cuatro años, cinco años. Anclamos en Matadero, un lugar muy humilde, vivíamos en una especie de conventillo, éramos muy pobres. Mi madre estaba muy mal, mi mamá tenía problemas emocionales, psicológicos, porque veía a los nazis a cada momento, se quiso cortar las venas dos veces, se pegaba la cabeza contra la pared. Mi mamá que no quedó bien. Entonces mi mamá me dejó en un asilo con una carta para el director de la AMIA, la AMIA, cuando explotó la AMIA, lloré mucho, diciendo que me cuidaran. Y a mis hermanas mandó un asilo. ¿Y nunca más la volviste a ver a tu mamá? No la vi nunca más. Mi mamá era muy amiga de la familia del cordero de auto, Tito Besone. Cuando yo entró a ser notorio en la televisión, mi madre quiere conocerme a mí, y estaba internada, me cuentan, y le decía a todas las internas, a las amigas de ella, ese es mi hijo, y esa es mi nieta, y creían que estaba loca. Y yo era el hijo, y la nena que aparecía era la nieta, era mi hija. Íbamos a una reunión para vernos hace un año y pico, era un viernes, yo un lunes tenía yo a la hija porque la quería conocer, yo estaba dispuesto a hablar con ella, y se murió el sábado. Uy, el destino. Fue fuerte. ¿Y vos te habías reconciliado internamente con esa mamá que te había abandonado, o no? No la conocí, nunca pude hablar. Pero, digamos, se jodí, digamos. Por teléfono le dije, quiero conocerte, quiero hablar con vos, mamá, quiero que me digas por qué hiciste eso. ¿Y vos qué le hubieras dicho a ella? ¿Por qué me abandonaste? A mí y a mis hermanas. ¿Qué querés que te hubiera contestado? Después yo me enteré que no estaba bien, que los nazis le destruyeron el alma y el corazón, y que no sabía lo que hacía, porque dejó cuatro hijos, dos criaturas de tres años de las mis hermanas mellizas, una hermana de seis años que hizo de mamá. Mi vida fue dura, y el asilo fue más duro todavía. Fue muy duro. Dime, ¿segura? Seguramente que sí. No lo sufrí mucho. ¿Qué estás contando? Y me costó, me costó porque nunca festeje el día de la madre, nunca pude estar con mi papá, yo amaba mucho a mi padre porque sé que se sacrificó por nosotros, pero la pelié, pero yo sé que Dios existe, y mi mamá está en un lugar lindo, que vea a su nieta, que vea a mi hija, que es muy parecida a ella, Dios me ayudó en no hacer ni una cosa loca como la droga. Claro. Yo me quería ir sin madre y padre y en la calle y no salir drogadito, no hice locuras, hice travesura, como digo yo. ¿Cuál fue la travesura más loca que hiciste? Hice mucho. Confesable en televisión a las siete de la tarde. Son muchas, lo que pasa es que por ahora, yo, como yo lo dije, porque yo no quería que me chantajearan, no quería que de repente me extorsionaran cuando me conocieron todos. Hablé de lo que, de cuando yo alquilaba los coches de Sheraton, de que salí con mujeres muy mayores, que me mantuvieron. ¿Y cómo se sentía eso de que una mina te banque? Yo no tenía ni para con eso. Es muy malo eso, no es bueno. Pero yo oficio no tengo, modelo no soy, no estudié. Yo para tener siete grados rompí la pared. ¿Qué creen que te mientas? No sabía hacer nada. Bueno, tenía el pelo largo, no tenía la pinta de cavar, pero era pintón de joven. Bueno, pero había otras opciones antes que... No lo que dice Silvia Azul, ¿eh? Te digo, Dios mío, viste que me caja. O sea, que era prometedor el muchacho. Y bueno, y de repente, yo lo digo por lo menos, porque no soy ejemplo de nada ni fui modelo, pero yo no le robé nada a nadie. No le robé nada a nadie, Horacio. ¿Y qué cosa no harías nunca? Porque recién hablabas de tu infanciadura, de que hiciste cosas, digamos, viviste de algunas mujeres, que esto, que el otro. ¿Qué trabajo no harías nunca? El que hice cuando era joven de alquilar los coches con servicio extra. Me pedían con servicio extra. Pero muchas chicas me llamaron, Horacio y Verónica, Jacobo pierdo el departamento, Jacobo me sacan el auto, Jacobo... O sea, vos que alquilabas autos y aparte una señorita dentro del auto que... La señora de compañía me la pedían los señores más ricos, multinacionales, gente muy importante. Eso no lo volverías a hacer. Nunca más en la vida, pero ahí eran con contratos, había contratos con gastos generales, IVA incluido, él IVA algo, a lo que ustedes imaginan. Decirlo vos, yo no lo digo. No, no, yo estoy todo bien. Me imagino que en casa te darás cuenta de qué servicio está hablando Jacobo. Que iba el IVA en ese servicio, porque los señores como no podían ponerlo porque eran casados, o sea, que el 21% era... El 21% y está todo en la DGI, o sea, eso no lo harían nunca más. Ese IVA era el único IVA que pagaban contentos y lo pagaban al día. Y qué felices. Como Padrito Ortega, la felicidad, pero no lo haría más. Yo no quiero que me tomen como un ejemplo. Claro. Yo vengo a decir la verdad, vos me vas a preguntar, para mí es un placer en este programa, me encanta el chico, de verdad, pero yo no lo haría nunca más. Cuando Nazarena te ve en la tele, ¿qué te dice? Estás muy orgulloso. ¿Cómo se nos tiene ya Nazarena? Cinco años para seis, pelí mucho por ella. ¿Cómo está esta situación con tu hija? Muy bien, me tengo una relación perfecta con la madre ahora. Qué bueno. Le compré un departamento, mi nena va al mejor jardín infante. ¿De qué vivís vos, Jacobo? Yo sigo alquilando coches. Ah, sí, es el tema de los hombres. Pero hablando de mi nena, a mí me la discriminaron de un colegio, hace dos años. Yo me acuerdo de lo que había pasado. Era un angelito de tres años. Y gente muy poderosa, la sacó a mi nena, habiendo pagado la matrícula, le dijeron que mi hija no podía entrar. El colegio es Jennifer Sorrell. Y yo sufrí mucho. Porque es conmigo. Si yo soy amarillo, mi hija no. Pero definitivamente te hacen un favor, porque si es... eso es un colegio pésimo. Pero ¿por qué echaba una mi hija? Eso me pegó mucho. No, 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 eso es horrible, digo, pero te hicieron un favor, sacarla a tu hija de ese colegio debe haber sido lo mejor, porque ¿para qué la vas a dejar en un lugar donde la discriminar? No, ahora mi hija va a un... ¿Como concepto? Totalmente de acuerdo con vos. Es una mala persona. No, ahora mi hija va al colegio, la hija de Armando Bo, ¿viste? La Marigel, la Laila Kirschi. Me la atienden como una reina. A veces me da vergüenza a las fiestas porque tengo miedo que los padres me miren... Yo recuerdo que el último cumpleaños yo le agradecí a la señora Patricia Micho porque iba a mi nena, iba con el hijo de Patricia Axel, se llama, y gracias por haber venido. Y me da vergüenza porque yo me asocio con Mauro Viale, de mi hija nada. Yo quiero que mi hija estudie y está distinta a mí. ¿Estás de novia algo? ¿Estás de novia? No, soy muy inestable. Me gustan todas las mujeres. yo soy mujeriego. Soy inestable, es una forma linda de decirlo. No, yo te voy a decir la verdad, pero quiero que se me entienda. Sí. Me gustan todas las mujeres, para mí lo más lindo que hay. Pero la convivencia o compartirlo con una mujer creo que no lo soportaría. A mí me gustaba una mujer linda, arreglada, cambiada. No, yo no podría compartir un toalé con una mujer. No quiero saber nada. Ajá. No me quiero enterar. No quiero que tenga lo que tenga. No va el mioba, no se lava los dientes, no tiene el perigo, no, nada. No quiero nada. Lo bonito. Quiero verla arreglada, cambiada, no me gusta. Me hace mal. Entonces, quizás por eso no tuve una pareja estable, fui muy mujeriego, salí con muchas mujeres del ambiente. Nunca mandé en cara a nadie como dicen que yo hablo, no. Yo hablo, porque a mí se me interpreta más Horacio y Verónica. No de las chicas que a lo mejor hagan lo que hagan con su vida. Sí. Pero me duele mucho cuando una señorita y sale con a lo mejor con un político X. Le estamos pagando ese placer a todos los argentinos. Eso me duele. Bueno, claro, y después no hay plata para los maestros. Pero eso es otro tema, así que ahí no nos vamos a meter, no nos vamos a enunciar. Jacobo, gracias por haber venido. Acaban de conocer, si no lo conocían, un Jacobo distinto. ¿Tenemos el libro? Yo quiero leer tu libro, ¿eh? Milletera Matagalá. La historia de un personaje que pasó de pendigo a millonario. Yo les agradezco mucho a ustedes haber invitado, la pasé muy bien, estoy muy contento, les agradezco mucho porque sé que le hacen pasar a la gente de la tarde muy linda y dejan un mensaje porque los veo. Y bueno, decirle, si me permitís, lo último, a todos los argentinos que tengan fe, que tengan esperanza, que Argentina es el mejor país del mundo, que vamos a ir adelante pacíficamente, democráticamente, que tengamos fe, que Dios es Argentina. Ojalá, ojalá, que aparezca, porque parece que está dando vuelta por otros países, Diosito. Bueno, nos vamos a la pausa. Gracias, con imágenes de Argentina. No, sí, ahora venimos a Argentina lo más lindo que hay. Queremos acá remándola, porque hay que remarla. Ahora venimos. I'm coming up, so you gotta get this party started. I'm coming up, so you gotta get this party started. Get this party started on a Saturday night. Everybody's waiting for me to arrive. Sending out the message to all my friends. ¡Vamos! ¡Epa! ¡La mosca está preparando todo! ¡Todo para tomar el 5! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Pero como yo siempre te digo, ayer ¿cuánto grado hacía? Como 45. Hoy cuando haces 20. Y estos cambios de temperatura te arruinan el cuerpo, te arruinan la garganta y te agarra tos. Aunque sea en verano, no sigue atacando la tos. Pulmozán y Pulmozán pediátrico son los jarabes para la tos también durante este verano. Pulmozán te cambia la tos y tiene un riquísimo sabor a cerezas. Es expectorante, mucolítico, por lo que ayuda a eliminar naturalmente las gemas y a respirar con normalidad. Y ahora también tenés el nuevo Pulmozán pediátrico para la tos de los más chiquititos con rico sabor a frutillas que puede ser utilizado a partir de los 2 años. Si tenés catarro, la tos está volviendo loco. No te deja hablar ni respirar. Ya sabes, Pulmozán y Pulmozán pediátrico son la solución. Por supuesto, no dejes de preguntarle a tu médico en el caso de tu salud o a tu pediatra en el caso de la salud de los chicos. Pero seguramente te va a recomendar Pulmozán que lo vas a encontrar únicamente en farmacias como todo medicamento de confianza. Me agarré una tosa ayer y me hacía 39 grados con el aire acondicionado y me desperté con el aire acondicionado a abrir la ventana y me hacía más frío afuera que adentro. Una cosa... ¿Dormir desnudo vos? Yo duermo desnudo. ¿Dormir desnudo? Yo duermo desnudo cuando quiero tiroteo. Pero es otra cosa que seguramente escúchame una cosa. Bueno, ayer estuvieron las chicas de Super M las cosas que me haces contar. Ayer estuvieron las cosas las chicas de Super M las que salieron. No vino Agustina a Córdoba porque ustedes saben que ella es mendocina estaba en Mendoza por eso no pudo venir. Pero las dos chicas que estuvieron acá cuando les preguntamos a quién consideraban que era la candidata ponen las fichas en Grisel. Grisel. Grisel es la candidata. Y Grisel tiene una historia bastante particular. Porque hay chicas que tienen así la posibilidad de ser modelo que tienen acceso viven cerca tienen amigas. La de Grisel es una historia muy distinta por eso me imagino que va a estar disfrutando muchísimo de todo lo bueno que le está pasando. Vamos a compartir la historia de Grisel. Grisel aguarda su turno. Para ella toda la experiencia está cargada de un sabor muy especial. Ella viene de una familia muy humilde donde son muchos hermanos que han pasado por situaciones de dificultades concretas. Yo antes de venir acá hablé con Norma y Norma me dio unos consejos de que no sea tan sumisa o sea que sea humilde pero no sumisa. Grisel fue creciendo con cada etapa en Super M2002 y sus recuerdos plantean el contraste de este presente con su pasado. ¿Con qué soñaba? Con tener mucha ropa. Mis amigas siempre me criticaban que andaba mal vestida o que no sabía vestirme o que no teníamos nada o sea siempre nos nos criticaron todo y haber pasado hombre para mí fue muy groso y creo que es algo que no voy a superar porque hasta el día de hoy incluso acá en la casa cuida de que no se tire comida. Una vez mi hermana cumplía 10 años y no teníamos ni siquiera para té y la torta de ella fue una roja de pan con dulce y fue un favorito y ese fue todo su cumpleaños. Tienes muy buenas alturas tienes muy buenas proporciones que dejes salir tu fuerza interior para que en eso te apoyes ahora que pasas a participar ¿sí? sí de la etapa agencia Grisel ya está en la agencia que historia ¿eh? que historia muy especial particular triste por eso por eso por eso le decíamos que debe estar disfrutando mucho de este momento de esta oportunidad que le está dando la vida yo intento hablar en serio y tengo un camarógrafo que es una vergüenza la verdad tengo un camarógrafo que es una vergüenza mostralo mostralo mira como que tengo que tengo que me trajiste que tengo un nido de hornero sacasela para que demuestren sacasela por favor sacasela mira como es como no me voy a reír de este tipo como no me voy a reír sacasela sacale la capelu tiene la misma cantidad de pelo que el cantante de la mosca que ya está con los dos en el escenario y que ya se mira ahí está mira 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 ¿cómo va a usar esa capelu señores? bueno bloque musical en un rato van a estar tocando acá en vivo la mosca pero antes vamos a hacer una especie de viajecito a los ángeles sin visa porque para viajar por televisión no hace falta ayer se entregaron los premios Grammy los premios a la música lo que sería el Oscar para el cine es el Grammy para la música uno de los principales de ganadores fue U2 arrasó cuatro premios grandes como cuatro premios hay una niña que se llama Alicia Keys que yo no la conocía parece que rompió todo Carlos Vives también ganó Alejandro Sanz estuvo compartiendo el escenario con Destinity Child y hubo un show de Malin Rich que parece que lo dejó a todos y la hija de Mora Furtado Nani Furtado también vamos a ver la cantante Alicia Keys fue la gran vencedora de la edición número 44 de los premios Grammy luego de que su álbum de Good Song de Mirror fuera uno de los discos más vendidos del año pasado la joven intérprete autor y pianista se llevó galardones en cinco codiciadas categorías entre ellas artista revelación y por el tema fondo durante su presentación en la fiesta la artista neoyerquina se atrevió a dar unos pasos de baile junto al prestigioso bailarín español Joaquín Cortés los que también brillaron en la noche de los Grammy fue la banda irlandesa U2 el grupo contó con el máximo número de nominaciones recibiendo cuatro premios Grammy incluyendo mejor grabación del año por sistema Wacom la banda liderada por Bono fue distinguida además por mejor álbum pop mejor grupo pop y mejor actuación de grupo pero la sorpresa de la noche la trajeron los ritmos de la música canta la banda sonora de la película de los hermanos Coen o Brother Where Are You recibió un total de cinco trofeos llevándose el prestigioso galardón mejor álbum del año venciendo a los mismos U2 y Alicia Keys las cantantes Cristina Aguilera Lil Kim Mia y Pink recibieron el premio por mejor canción pop con colaboración por el éxito Lady Marmalade de la película Moulin Rouge otras destacadas de la noche fue Nelly Furtado con su tema I'm Like a Bird la joven artista canadiense portuguesa se alzó con la nominación a la mejor actuación femenina de pop destronando a las conocidas Shadei y Janet Jackson uno de los espectáculos más ovacionados fue el protagonizado por el cantante español Alejandro Sanz quien empezó a entonar el tema que quisiera hacer y fue ovacionado cuando fue acompañado en español por el poderoso grupo de las morenas de Celestine aquí estamos no soy Stevie Wonder no, no, no tampoco trabajo en CQC no estamos preparados le dije que era un bloque de musicales mi compañera también fíjense como está yo también estoy a full porque lo vamos a presentar a ellos acá vení, vení están aquí con nosotros La Bosca La Bosca Gracias. 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 sentados ahí con los muchachos, así nos cuentan cómo la banda de Ramallo terminó tocando en Europa, llenando boliches, vendiendo 500.000 discos. ¿Te parece bien? Te contamos todo. ¿Otro temita más, por supuesto? Señor, mucha hamburguesa y a festejar. Me parece muy bien. La baila. Ya está medio amargada. No, no, vamos a hacer una buena misión social de levantar el ánimo a la gente. Ah, levantar el ánimo. En el próximo bloque hay muchas cosas más, enseguida volvemos. Gracias. Muy particular para una señorita, muy coloquial. Bueno, muchachos, ¿cómo fue que de Ramallo terminaba en Europa? ¿Cómo fue? Lo esperaban, lo tenían en sus parques, lo tenían delirio, así, para joder. Nosotros veníamos. Nosotros veníamos. Nosotros veníamos. Y decían así, mirá cuando estemos en Europa, jajajajaja. No, no. Nosotros teníamos un sueño que era tener una banda, somos amigos de toda la vida, somos un pueblo chiquitito. Y yo iba a tener un disco, hacer un disco, que no sé, tenerlo, me acuerdo cuando lo grabamos y lo mirábamos, mirábamos las fotos y tenemos un disco. Y sonar canciones en la radio. La primera vez que escuchamos una canción nuestra en la radio, veníamos por la 9 de julio, en Buenos Aires, y paramos en un ciudadano, empezó a sonar un tema, tranquilo Venancio. Y nos bajamos del coche a bailar. Todo eso nos sorprendían y siempre, siempre fuimos nosotros quienes llevamos nuestras canciones, o sea, golpeando puertas, y por primera vez la canción se empezó a revertir. Las canciones nos llevaban a nosotros. Las canciones cruzaron el charco y nos llevaron a España, cruzaron a Italia, a Portugal, a toda América. Países raros, así, viste. El otro día fuimos a Panamá. A Panamá. Y nos fue bárbaro, pero fuimos a ver el canal de Panamá. Entonces, estábamos apoyados en la barandilla, mirando cómo pasaban los barcos y estábamos ¿Te marco qué será? Vimos a vender a Panamá, y ponen arriba y pensamos, ¡Mosca! ¡Mosca! Y decíamos, ¿de dónde son? No entendía nadie. Y este que, bueno, mancha algo en inglés y dice, ¿Where are you from? ¿Where are you from? ¿Where are you from? Gris, de Gris. De la... De Grecia. De Grecia. De Grecia. O sea, hemos, sabíamos que teníamos... Chaca, hay que hacer un tema, dice esto, lo van a escuchar los griegos, lo van a escuchar los rumanos. Sí, lo dijo Aristóteles, lo firmó Platón. Sí. Bueno, es una cosa que dicen los griegos. Los griegos no siempre dicen cosas en serio, ¿viste? Sí, como son los griegos. Sí, ¿qué, qué, así anícdotas de gira? ¿Cuántas veces fueron a Europa? Varias. Eh, cuatro. Cuatro. No, más, cinco. Cinco veces. Vimos en el... Cosas raras, así que las hayan pasado, alguna vez terminó en casa. No, vi que me dejaron una... El primer viaje, la vimos llegar hacía dos horas. Después contamos la de Condi. La pregunta... A mí me hemos llegado dos horas, fuimos hacer una nota para la televisión. Estaban los chicos de un programa de televisión de la gente de Versus. Y nos hicieron una nota, qué sé yo, y dábamos en dos combis nosotros. Plaza Colón, en España, nosotros, digamos, la mayoría no tenía una peseta, no teníamos un número de teléfono, nada. Mira, argentino, digamos. Yo era de España. Recién llegado, recién llegado. Recién veníamos del aeropuerto, los chicos tenían que acudir otra nota. Así que hicimos una nota ahí y fuimos a comprar con la productora y la conductora, fuimos a comprar los abanicos, qué sé yo. Cuando vuelvo, me dice... ¡Muy lo comía todo, eh! ¡Muy lo comía! Vamos a ti. Y de repente le digo... No, de repente... ¿Qué es el pelado acá? ¿Cómo que hago acá? ¿Te fijas y se fueron? No. Claro, eran dos combis, dijo, el pelado está acá, el pelado está allá, se fueron. Claro. Y bueno, quédense. No, tenemos que ir a cubrir el Super Bowl ya. A ver, se iban, iban a Barajas, al aeropuerto, y me quedan quietitos, cosa que... Bueno, pero contále lo que él no sabe. ¿Qué qué? En realidad lo dejamos. Ah, fue ilencionado. Ah, fue ilencionado, aguantaba más. Va, 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 está, quedá tranquilo. ¿Cuál es la del Conde? ¿Cuál es la del Conde? No, que estuvimos cuatro meses, casi cinco allá de Gira. Sí. Entonces llegamos a Barajas y... Y bueno, viene nuestro manager Santiago y me dice... Me agarra así y me dice, vení, quiero hablar con vos. Y le digo, ¿qué pasa? Y como siempre nos hace broma, no entendía nada. Yo me dice, están todos los pasajes menos el tuyo. De vuelta, después de cuatro meses, casi cinco en España. Qué alegría te dio, ¿no? Que me quedan unos días más. Y yo, 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 me agarra, ya joda, le digo que hace cinco meses estamos acá. Y yo, no, de verdad, no está tu pasaje. Y si estamos, nos vamos todos menos vos, te vas a tener que dar un día más. Y bueno, después llamaron y cuando pudieron arreglar, gracias a tecnología. ¿Por qué no nos vamos todos o no se va nadie? Y se acuerdan que en los últimos cinco minutos para subir el avión, pasaron todo el equipaje y todos los instrumentos, sin pensar nada, porque nos quedamos hasta que llegó la confirmación de él. Sí, no se olvida. Viene que haberte dejado. Viene que haberte dejado. Viene que haberte dejado. Viene que haberte dejado. El último capaz era el uno. Claro, el último capaz. Hay que tomar lista, en serio, somos viajando, somos casi 20 personas. Entre asistentes, técnicos, este, bueno, Santiago, nosotros somos 11. Sí. Las amantes. ¿Qué, vos, quiénes son los que se llaman amantes? Ah, esas cosas, no. No me acuerdo. No, se lo perdió Jacobo. Te operaron, te operaron en España. Te operaron en España. Uy, sí, bueno, la gira del año pasado. Este, veníamos de Italia. Lo agarro Lorena. Y me agarro un... No, estaba el abanico. No, estaba el abanico, ¿qué pasó? ¿Qué te operaron? No, 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 de cólico, cólico... Renal. No, no, este, vesícula. Vesícula, vesícula. Vesícula, vesícula. ¿Y cómo la pasaste? No, me dieron un ataque de internar, y bueno, los chicos, yo no aguantaba más, una madrugada, me internaron y me hicieron estudios, y era, era, o sea, si seguía en esas condiciones me podía agarrar un ataque en cualquier momento, así que decidí operarme allá, y después que salí yo entró Sabina, acá está bien, estábamos, 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 no, cuando me internaba Sabina había pasado, en la misma clínica estaba, en la misma clínica, no faltaba nadie a la fiesta. Tenemos imágenes del lugar que los vio nacer. A ver, ahí va, ahí va, vamos Ramallo todavía, ahí está, y acá hay un dato que no todos ustedes saben, ahí tocábamos, che, sí, ahí tenemos tocada, ¿estamos saliendo con el sonido al aire? Ahí en Ramallo, ahí en Ramallo, ahí está la plaza de, ahí tocamos, tocamos con los chicos de, ahí grabamos, con los chicos de Aguirre, tocamos, en la iglesia grabamos el video, sí, eso es la avenida Miro. Ahí empezó la mosca, etc., ¿cómo es este juego de naipes? Se llama la mosca, etc., yo me... La mosca, apareció el tute, cinco cartas, chiviano, dejé un triunfo. Ah, la tienen bien, tienen bien, pueden cambiar tres, siguen. Se iban seguido a la iglesia, ¿no? Ustedes ahí son... No, acá hay monaguillo. ¿Vos eras monaguillo? Sí. ¿Vos eras monaguillo? Sí. ¿Cuántas hostias? ¿Te comías todas las hostias? No, las hostias no. ¡Estamos vencinos! ¡Estamos vencinos! ¡Estamos vencinos! ¡Estamos llevando las cosas! ¡Ahí estamos todos para viajar! Ya tenemos todos desarmados para viajar. Claro, esa es la lugar. Hace tanto que nos ensayamos en la sala... Y ahora otra cosa acá que ya tengo en la biografía. Parece que el grupo anterior a la mosquera... ¡Da más gratis, señoras y señores! ¡Estamos con la guitarra! ¡Da más gratis! Pero aún da más gratis que no. Tocaba por los dos. Era por los dos guitarristas. 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 Pero era un grupo que hacíamos rock. Incluso llegamos a tocar como soporte de los recordistas. ¿Y cuándo se volcaron a la cumbia? Los chicos de... Al año siguiente. Al año siguiente. No, apareció... Nada que ver. Esto era año 89. 90, 91. ¿Nunca pagaba? Nunca pagaba. Era la dama gratis. Todo gratis. Todo gratis. Capaz que volaríamos. Próximos planes. Estamos a beneficio de alguien, ¿no? Sí, sí. Estamos, bueno, muy entusiasmados. Hay un festival muy importante en Ramallo. Ajá. Que se llama el Ramallo Porá. Que, generalmente, engloba la música vitoraleña. Sí. Para artistas de primer orden. Bueno, este año hay muchas dificultades. Y la gente... Hay una comisión que nos está organizando en beneficio del hospital de nuestro pueblo. Hospital público. Que está, bueno, pasando por pelurias como toda la salud pública. Bueno, tenemos gente de Ramallo que opina al respecto. Mmm... Estos chicos de la mosca te puedo decir que yo los conozco desde que empezaron prácticamente. Son todos chicos de acá del pueblo. Guillermo es de Villa, pero prácticamente vivía acá después de que se casó. De a poco fuimos yendo atrás de ellos a ver qué es lo que hacían, qué es lo que no hacían, dónde ensayaban. Eh... ¿Cómo? Porque... Yo me acuerdo que había días de calores y ellos encerrados en ese... En ese saloncito con tantas ganas, tanto... Llevamos con mucho sacrificio. Porque les costó un montón. Pero... Yo creo que ese es el orgullo de ellos. De que empezaron... No fue fácil. Les costó muchísimo. Pero bueno, en buena hora que estén adonde están. Es un orgullo para nosotros. Y que sean de Ramallo. Tengo una relación más o menos musical y más o menos como amigos. Porque... Ellos nos han invitado a tocar en muchos lugares. Nosotros éramos una botucada que recién estábamos saliendo. Y que ellos vengan. Ya con el éxito que tenían. A decirle que participar con ellos para tocar ese tema. Fue muy grande y de ellos un gesto muy enorme. Nos conocimos bastante acá en Ramallo gracias a ellos. Porque si no fuera por ellos, nosotros ahora no seríamos nadie. Porque cada vez que ven... Se estaba con la mosca. Se estaba con la mosca. Y la verdad que... Se llena de orgullo eso. Así que... Nada más me queda decirles muchísimas gracias. Nada más. Les deseo la mejor suerte de todo el mundo. Y bueno... Que sigan teniendo ese éxito que tienen hasta ahora. ¡Qué divino! ¡Qué divino! Todavía está emocionado como el día que estuvo con ustedes tocando ese muchacho. Sí, nosotros también. Nosotros... Nosotros... No es de una caleteada. Nosotros sabemos de dónde venimos. Y no nos vamos a perder nunca. Porque... Y... Eh... Nosotros... Lo que sentimos es que... Que la gente está orgullosa de nosotros. Por... No por... Por salir en la tele, sino porque... Siempre volvemos y... Estamos ahí. Se llena muy bien. Está bueno. ¡Estás emocionado! Espera. ¡Estás emocionado! Espera. Para que te respires un poquito, fíjense. Porque... Seguimos atacando a la mosca con una artillería pesada. ¡Dale! ¡El saxofonista! Vamos a ver. ¿Vos te parece que conoces a Guillermo y a los chicos de la mosca? Bueno... A Guillermo hace más o menos 15 años que lo conozco. ¿Por qué nací esta amistad? Básicamente... Fue el tema de la música, ¿no? Por ahí fue donde empezó todo, ¿no? La música los unió y los hizo amigos. Sí, sí. Eso fue más o menos en el año 86, 87. Y dos años después formamos una banda que se llamaba Damas Gratis. Tendríamos que haber registrado el nombre. ¿Vos no continuaste? Esto es con la mosca. No, no, no. Eso duró unos 4 o 5 años. Este... La verdad que fueron personalmente momentos bárbaros. Este... ¿Qué podés contar sobre esos momentos? Sobre el inicio de esta banda. Por ejemplo, con nosotros en Damas Gratis estaba Martín, que es el guitarrista de la banda. Estaba Flavio, que era nuestro cantante, que ahora es asistente de la mosca. Y... Y bueno, la verdad que fueron momentos inolvidables, ¿no? Para mí. Bueno, saludo para todos y que les vaya bien. Y siempre voy a estar ahí al lado de ustedes para lo que me necesiten. ¿Qué puede usted contarme como vecino de los chicos de la mosca? ¿Qué tal son estos chicos? ¿Son buenos o malos muchachos? Son muy buenos muchachos. Todo aquel que le gusta la música. Y todo aquel que no reniega de sus raíces. Siempre es una buena persona. Así que son parte nuestra. Son parte de nuestra vida. Ya no son amigos. Aparte, soy familiar de uno de ellos. Son muy buena gente. Yo estoy orgulloso y me pone piel de gallina cada vez que hablo de ellos. Así que estoy contento, orgulloso, emocionado y... ¡Viva la mosca! Yo les digo que sigan siendo buenos. Que sigan siendo humildes. Y que sigan queriendo a Ramallo como lo quieren. Que eso es lo que más nos enorgullece. ¡Viva la mosca! ¡Viva la mosca! ¡Viva la mosca! ¿Qué es lo que no contó cuestas? No contó. No, que le tiraban la lengua a ver cuando salíamos. Nos hablábamos. Una parte que lo vi vos, pero... Lo vi vos, pero no. Sí, sí, sí. No, lo viamos nosotros todas las cosas. Está editado. Está editado. Nacalini está editado. No hay ningún problema. Pero está. Lo tenemos en el bruto. Está muy bien. Bueno chicos, qué buenas cosas. Estuvo bueno, ¿no? Sí, sí. Estuvo bueno. Puedes tocar gratis en el próximo bloque. Otro tema. Otro tema, por favor. Sí, opa, levantar. Vamos todavía. Dale, se queda. No lo tomamos. Bueno, entonces ya sabés. Vamos a ir a la pausa en el próximo bloque. ¿Con quién tocamos? ¿Con quién tocamos? Y vamos a tocar... Hoy estoy todo el que ayer. Este... Buenos muchachos. Un poquito así de despedida. Nos estamos yendo para... Para Estados Unidos en 7. Ya tenemos una gira muy larga. Y bueno, volveremos en mayo y nos vamos a... ¿Consiguieron la visa? ¿Ya les dieron la visa? Sí, creo que sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, todos vivos! ¡Un aplauso! ¡Buenos días volvemos! Y nos vó a Grenade. Un aplauso para recargar, pero antes. Hoyяд ispéreos. Jueves días de estreno Que propósito tenés al final. Ah, tenemos cosita de Ern enough. ¿Se acuerda que Ern enough estaba aqui ? Y qué mal he dictatado de Riz RICHARD CH-GEDOMEX. Jaimebec험. Ahí está bueno... Se estrena,já humility ab diss Oooh Y aparte, la última película de los tipos, ¿viste? Los que hicieron Loco por Mary, que estaban completamente locos. Trabaja Winner Patro, la que era la novia de Brad Pitt. ¿Qué hace de gorda? Tiene una truca, sí que hace de gorda. Parece que fue una película muy conflictiva en Estados Unidos. Hubo muchas críticas por el tema de la gordura. Pero mejor, mira los estrellas. Ahí va. Un film de acción sobre terroristas, una romántica comedia, un ejemplar de cine arte francés y un melodrama italiano son los cuatro estrenos que conforman la nueva propuesta renovando la cartelera cinematográfica. Daño colateral es la última del musculoso Arnold Schwarzenegger en la que tras perder su familia en un atentado, combate a los nuevos malos de la pantalla grande, los terroristas colombianos. Lo dirige Andrew Davis, el director de El Fugitivo. Amor ciego de los directores de Loco por Mary, los talentosos hermanos Farrelly nos presenta a Paul, un hombre superficial que a través de un psicólogo empieza a ver a las mujeres por su belleza interior enamorándose profundamente de una mujer obesa a la que ve con la figura de la hermosa Gwyneth Paltrow. Desde el país galo nos llega, después de la reconciliación, de la realizadora Anne-Marie Meville, donde cuatro personas, entre ellas el famoso cineasta Jean-Luc Godard, conversan sobre temas filosóficos. El último estreno, Cuando el cielo cae, de los italianos Andrea y Antonio Frazzi, narra las vivencias de una familia judía durante la Segunda Guerra Mundial, vistas a través de los ojos de un niño. Los protagonistas son Jerome Krabb e Isabella Rossellini. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal. Sí. Más recuerden a ver. ¿Es así? Van a ver que a medida que lo vayamos explicando, empieza con la vista, después sigue la nariz y después en general la boca. Una vez que lo vemos, lo sentimos, ¿sí? Una pequeña excitación. Y sentí los aromas. Y también cada variedad tiene un aroma distinto. distinto y tomamos cuando que yo estoy desesperada por probar una vez que hay gente que se pregunta que pasa porque Paulita dijo hay que usar los cinco sentidos no el del oído se disfruta cuando uno hace y el del tacto tocando una buena copa cuando uno hace así que se derrama esas cosas no se hacen ya te va a explicar Eugenia mañana va a estar Roberto Piazza con nosotros hablando de la moda de mitad de la moda vamos a brindar porque bueno porque termina un mes o sea que este año le quedan un mes menos un mes menos para sufrir solamente quedan diez meses espero que lo hayan pasado lindo y los esperamos mañana a las 18 horas siempre listos acá verano para ustedes ya 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 chumala chumala adiós hasta mañana chumala 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 Gracias por ver el video.